Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo día más Vamos a hacer hoy productos terminados Tengo bastantes cosillas, pensaba yo que no terminaba tantas cosas pero últimamente me estoy centrando en hacerlo Así que bueno, os voy a enseñar lo primero que he terminado y sería esta maca que compro en ayer Como sabéis, si seguís mi canal, si estáis suscritos que no sé qué no hacéis, que no os suscribís Yo compro muchísimas cosas en ayer y esta es una de ellas, es maca, es un producto que te da vitalidad, te da energía y vale para los smoothies, para los tés, etc. Y bueno, ya la he consumido, no sé si la volveré a comprar porque la verdad que es un poquillo cara, yo la compré con un 20% de descuento pero merece mucho mucho la pena, eso sí que es verdad Luego, este tónico de Humphreys con Amamelis que tampoco está nada mal, lo compré porque siempre utilizaba el de Tayers y para tener uno diferente y este me ha gustado mucho, tiene muy buenos ingredientes y bueno, como siempre os pondré los links abajo de todo lo que os enseño Siguiente cosilla que cogí que he terminado, perdón esta stevia de Nau que es de granada y arándano está muy muy buena, es mi favorita de las stevias que hay en ayer lo que pasa es que la tienen siempre a 8 dólares y pico y bueno, es un poco carilla pero bueno, sí, es cierto que te dura bastante porque hay que utilizar una gotita simplemente y está bastante rica Luego, siguiente cosa que cogí que me lo dieron con Humphreys y ya lo he terminado y la verdad es que es un muy buen regalo porque te dura mucho son 120 cápsulas vitamina D3 os la recomiendo tomar aunque en España tenemos mucho sol es muy recomendable la vitamina D3 para muchas de las funciones que tenemos en nuestro cuerpo sobre todo también para los huesos y para el sistema inmunológico Luego, otra cosa que he terminado este desodorante de Cristal Essence de Granada y me ha gustado bastante la verdad es que dura mucho no 24 horas como aquí pones sobre todo si haces ejercicio intenso como es mi caso pero dura bastante para ser sin aluminio, ni alcohol ni nada de productos perniciosos he terminado estas cápsulas de resveratrol que las tomaba pues para es antioxidante y es bueno para los capilares de las piernas también yo a mí me salen muchísimos moratones y con ellas pues parecía que disminuían un poco y bueno, los seguiré tomando pero ahora de momento voy a descansar otra cosa que he terminado esta Estedia de sabor melocotón lo utilizaba sobre todo para los test fríos y sabía muy muy rico aún así prefiero este de Now Foods es más o menos de igual precio y este me gustaba mucho más este de melocotón no estaba tampoco mal pero el de Granada me gusta más más cosillas bueno, este no sé cuál es ya de mis paquetes de azúcar de coco que he consumido ya de ayer os lo recomiendo siempre en todos mis vídeos está muy muy rico sabe como a caramelo tiene un índice glucémico bastante bajo por lo cual no dispara el azúcar en sangre y además tiene vitaminas bla 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 bueno, más cosas de semillas de chía cogí este de Nutiva yo me las utilizo pues para hacer pudins de chía o batidos de chía mezclado y tal y tiene omega 3 muchísimas minerales y demás tiene también calcio, magnesio y hierro y la verdad es que está muy muy rico con el pudin y demás pero sí que es cierto que la chía es cara pero bueno, es que en España también es bastante cara así que se subieron a la parra porque yo al principio compraba un cuarto de kilo, recuerdo pues por 4 euros o algo así y ahora mínimo 8 euros no lo consigues en ningún lado así que bueno, repetiré pero no sé ya veré cuánto tiempo porque si es caro luego, qué más sigo con productos de ayer de este Nutra Care que son salvage leaves de algodón orgánico que las utilizo a la vez que las compresas ecológicas que son de tela y estas pues para cuando voy a algún sitio que no tengo que quiero cambiarme más a menudo lo que sea y me encantan siempre las cojo y me resultan muy muy cómodas seguiré comprando las además son esta en ayer es el sitio más barato que he encontrado donde las tienen luego compré estas son compresas estas con un alas típicas y lo mismo os digo lo mismo seguiré comprandolas porque la verdad es que las utilizo siempre y me gustan bastante luego esta crema que ya me ha costado terminarla la verdad porque es muy grande tiene 60 mililitros y parece que no pero como lleva un destificador de hecho sigue teniendo un poquito pero bueno la voy a tirar porque es que es el cuento de nunca acabar es de Covela tiene factor de protección 15 tiene vitaminas liposolubles liposomas perdón y tiene muy muy buenos ingredientes para piel grasa no es para piel mixta sí pero para piel grasa te puede sacar brillos y demás entonces por eso para invierno me ha venido muy bien pero ahora que empieza el verano pues no creo que repita con ella es bastante carilla pero ya os digo para pieles secas mixas va muy muy bien porque tiene ese filtro solar y encima es antioxidante y la crema es muy suavecita y se absorbe bastante bien siguiente cosa siguiente cosa bueno este aceite de corporal de Beleda no me lo cogí lo compré en Alemania creo en Alemania no lo compré en Mondebio en Mondebio lo cogí es un aceite que es para para anticelulítico no es que te vaya a quitar la celulitis pero es como un aceite que te ayuda bastante a reducir la apariencia que yo es lo que espero el que me ayude a reducir pues los pequeños hoyitos que tenemos en las piernas o en los glúteos o donde tengamos en la barriga y demás de hecho me he pedido otro en mi pedido de ayer no sé si subiré antes el pedido que hice o después de este vídeo pero bueno que lo seguiré repitiendo además en la página está bastante bien está a unos 15 euros y bueno llevo a 100 mililitros me lo doy en la ducha y está está bien no ya os digo que no esperéis milagros pero que bueno no está no está mal y luego bueno aquí podemos cantar el aleluya 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 porque por fin por fin he terminado este contorno de ojos de azulene de Earthsigns que es muy muy conocido les gustan muchísimas youtubers no está nada mal pero es que ya estaba deseando terminarlo porque es que es inagotable es un frasquito de unos ¿cuántos mililitros? que lleve 21 mililitros no lleva 30 pero vamos para mí parecía que lleva millones me lo echaba hasta 3 veces al día y es que te dura muchísimo es muy muy recomendable está muy bien es de color azulito porque lleva azulene que es una sustancia de la manzanilla que hace que te evite las irritaciones no creo que te quite las arrugas pero sí creo que te suaviza la piel y te la hidrata bastante bien así que es muy recomendable pero ya os digo que te dura un montón si quieres cambiar como yo que quiero cambiar cada rato de cremas es un rollo porque no se no se cansa no se acaba nunca luego siguiente cosa que he terminado esta este hilo dental de Deli Plus ya os sé es una seda dental no es hilo es seda dental el hilo de Deli Plus no me gusta pero la seda dental me encanta ya os lo he hecho en favoritos de abril y se gran mi favorito siempre porque tengo un mogollón de paquetitos de estos por todos los sitios y eso es muy baratita y encima crea adicción porque tienes los dientes muy limpios y te limpia bastante bien y luego bueno este tónico rolón que ya lo tengo desde hace un año o algo así es una guarrada no me gusta nada lo tengo ahí sin usar de hecho está lleno está lleno entero a lo mejor lo que hago es quitarle la parte de fuera y utilizar el líquido pero el rolón este es un rollo porque pincha me irrita la piel no me gusta nada y casi no lo he utilizado la verdad así que no sé si hace efecto no hace efecto a mi no me gusta y luego esta crema de Cosmo Naturel que la compro en Mondebio te deja la piel suavecita pero vamos sin más no creo que repita con ella y bueno hasta aquí todos los productos que he terminado no son pocos están bien yo creo me he portado bien en esta temporada y bueno os dejaré los links de todo abajo por si os ha interesado alguno porque si queréis cogerlo en la cajita de información como siempre Instagram seguidme por Instagram que ahí subo recetillas y cosas así subo pues el día a día y demás y Hotmail por si tenéis alguna duda alguna pregunta mi código de ayer como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo un besazo chao chau chau